Hoy, a Gonzalo le quieren pagar con la misma moneda. Me da gusto comprobar que sigues como siempre. Felísima. Si me lo permites, la más bella de la noche. Mientras, Vivian, fatal de no quedarse con los brazos cruzados, deja salir su veneno. Acabo de enterar que tiene una manta. Yo sé que andas con Gonzalo, pero Gonzalo es mío. ¿Entendiste? Se busca un hombre. 12 del día, seca 13.